Esperanza de mi vida Mujer casta de mi ensueño No olvides que soy el dueño de tu sensible pasión No dejes mi alma transida No deje el al corazón Dame aquel mundo risueño Que con dolor nos separa Y la caricia cara de mi única ilusión Penas tejiendo mi ve Siembras martirio cruel El llanto será tu risa Cuando el abismo oscuro Y más con él El honda será la angustia Cuando en tu corazón Sientas los desencantos Y te hundas en las sombras Sin ilusión Desprecias la vida triste De fatídica alegría Si conservas todavía de mi cariño el calor Aunque adoro no te hundiste En la sombra del dolor Solo quiero que seas mía Porque aumentas mis desvelos No ve que siento celos y dudas de mi amor Penas tejiendo mi ve Siembras martirio cruel El llanto será tu risa Cuando el abismo oscuro Y más con él El honda será la angustia Cuando en tu corazón Sientas los desencantos Y te hundas en las sombras Sin ilusión Cuando un abismo oscuro Uno 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 Uno